En el 1987, de tu aparato autívoco, sintonizas la frecuencia a pasar. Y la historia continúa. Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular, para decirle a Enriqueta que me llame, que me llame para sacarla a pasear. Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular, para decirle a Enriqueta que me llame, que me llame para sacarla a pasear. Aunque traiga mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Aunque traiga mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito Viene presumiendo su telefonito Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito Viene presumiendo su telefonito Ahora sí traigo para comprar mis tarjetas, ahora sí tengo para hablar por celular Para decirle a Enriqueta que me llame, que me llame para sacarla a pasear Aunque traiga mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Aunque traiga mi teléfono, sé que traigo yo el mejor Aunque salgan muchas copias, sé que traigo yo el mejor Ya llegó Reinaldo, ya llegó en su carrito Viene presumiendo su telefonito Ya llegó Reinaldo, llegó en su carrito Viene presumiendo su telefonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una canción muy especial para mi compadre Mario Hernández Sabina Escabuela Oye la nomás Arrasa La cumbia del mongol, la cumbia del mongol, la cumbia del mongolito La cumbia del mongol, la cumbia del mongol Tiene el ritmo sabrosito La cumbia del mongol, la cumbia del mongol Salpícame de sabor Oye Coahuila Bimbaleo Oye nomás Oye nomás La cumbia del mongol, la cumbia del mongol, la cumbia del mongolito La cumbia del mongol, la cumbia del mongol Tiene el ritmo sabrosito La cumbia del mongol, la cumbia del mongol ¡Venga! ¡Ay! Se me olvidaba Balín y balón ¡Zah! ¡Timbaleo! ¡Zah! ¡Zah! ¡Y el saque eres insagrosito! Y esto para Todos los corazones confundidos Hace unos días que ya no siento Lo mismo Y la verdad yo no sé por qué Cariño Haz de pensar que yo quiero jugar Contigo Y por qué no decirlo también Pensarás que de ti yo me voy Porque tengo otro amor Te soy sincero, yo no comprendo ¿Qué pasa? Consultaré con mi corazón Mañana Tal vez esté confundiendo el amor Oh, la verdad Es por eso que es lo mejor Separarnos un tiempo los dos Y pensar lo mejor Tú disculparás Es de mi sentir Pero la verdad Es parte de mí Si te lastimé Pues sin intención Debes comprender Que tengo razón Me disculparás Es de mi sentir Es de mi sentir Pero la verdad Es parte de mí Si te lastimé Si te lastimé Pues sin intención Debes comprender Que tengo razón Que tengo razón Haz de pensar Y por qué no decirlo Es de mi sentir Es de mi sentir Sin intención Debes comprender Que tengo razón Música 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 Dicen que estoy obsesionando enfermo por tu amor Y cada día que pasa estoy peor y sin solución Y ellos que son para buscar lo que yo siento por ti Si es mi vida y yo la quiero vivir así Y es que no saben cuánto quiero Es que no saben que por ti yo muero Y yo haría mi vida porque tú me dijeras que sí Loco, loco enamorado de ti, de tus bellos ojos Loco obsesionado por ti, por besar tu boca Loco enamorado de ti y por tus caricias Soy un loco enamorado, un romántico antiguado Por tu amor Y ellos que son para buscar lo que yo siento por ti Si es mi vida y yo la quiero vivir así Y es que no saben cuánto quiero Y es que no saben que por ti yo muero Y yo haría mi vida porque tú me dijeras que sí Loco, loco enamorado de ti, loco enamorado de ti, de tus bellos ojos Loco obsesionado por ti, por besar tu boca Loco enamorado de ti y por tus caricias Soy un loco enamorado de ti y por tus caricias Soy un loco enamorado de ti y por tus caricias Soy un loco enamorado de ti y por tu amor Gracias por ver el video. Ahora que la soledad La soledad tocan las puertas de mi corazón Es cuando puedo darme cuenta Que tonto fui a no ver tu amor Hoy quiero pedirte perdón No vi en tus ojos aquella ilusión Que siempre compartí en silencio Más nunca es tarde para el amor Más nunca es tarde para el amor Hoy voy a entregarme a ti Quiero hacerte muy feliz Voy a llenarte de besos Como antes no me atreví Mira, soy tan dichoso Pues ahora besa tus labios rojos Mira que no es mentira Bellas sorpresas nos da la vida Hoy sé que nunca es tarde para el amor Bellas sorpresas nos da la vida Ahora que la soledad Tocan las puertas de mi corazón Es cuando puedo darme cuenta Que tonto fui a no ver tu amor Hoy quiero pedirte perdón No vi en tus ojos aquella ilusión Que siempre compartí en silencio Más nunca es tarde para el amor Más nunca es tarde para el amor Hoy voy a entregarme a ti Quiero hacerte muy feliz Voy a llenarte de besos Como antes no me atreví Mira, soy tan dichoso Pues ahora besa tus labios rojos Mira que no es mentira Bellas sorpresas nos da la vida Hoy sé que nunca es tarde para el amor Te mando un amor Te mando besos y caricias vida mía Te mando rezos, es el pan de cada día Te mando mi vida, te mando mi amor Te mando a mi Dios Para que guíe tus pasos día a día Te mando el sol, te mando toda la alegría Te mando mi alma, también mi corazón Te mando decir que ya no puedo vivir sin ti Que poco a poco el corazón se me ha dañado Por todo lo que le haces falta a tu Que ya no duermo Que por las noches sin ti son un infierno Que te apoderas de mis pensamientos Y que daría mi vida por volverte a ver Que si estoy vivo Es porque cuando pienso en ti suspiro Que el suspiro me devuelve el alivio Y la esperanza de volverte a ver Te mando a mi Dios Para que guíe tus pasos día a día Te mando el sol, te mando toda la alegría Te mando mi alma, también mi corazón Te mando decir que ya no puedo vivir sin ti Que poco a poco el corazón se me ha dañado Por todo lo que le haces falta a tu Que ya no duermo Que por las noches sin ti son un infierno Que te apoderas de mis pensamientos Y que daría mi vida por volverte a ver Que si estoy vivo Que si estoy vivo Es porque cuando pienso en ti suspiro Que el suspiro me devuelve el alivio Y la esperanza de volverte a ver Si tu no puedes venir a mi Al menos mándame decir El camino para llegar a ti Y la esperanza de volverte a ver Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor porque es tan sublime Que todo es nada Para decirte Que aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy Que aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo Con el alma enamorada De porque en mi corazón Ya no cabe tanto amor Lo que no ¿Eh? Y sigue siendo Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor porque es tan sublime Que todo es tan sublime Para decirte Que aquí a la luna De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo Y solo vivo Con el alma enamorada De porque en mi corazón Ya no cabe tanto amor De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo Con el alma enamorada De porque en mi corazón Ya no cabe tanto amor O sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea Estás escuchando Radio Sonido Pegaso Con la música que tú quieres escuchar Ya me voy Con tu vestido negro Te verás muy bien Ya me voy Y con tus ojos tristes Tú me dijiste Espérame El sol Ya me voy Y mi intención de ver Dejame dejarte así Ya me voy Deseo con todo el alma Que encuentro la calma En un nuevo amor Y que te haga feliz Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproche Aquellas noches que me diste a mí Dale todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes Quiero que las guardes Muy dentro de ti Mis tonterías Mis alegrías Las bromas absurdas Que te hacían reír Y mi guitarra Con que te cantaba Cuando estás cansada Te hablará de mí Ya me voy Ya me voy Y mi intención de ver No es dejarte así Ya me voy Deseo con todo el alma Que encuentre la calma En un nuevo amor Y que te haga feliz Y que te haga olvidarte de mí Espero que no te reproche Aquellas noches que me diste a mí Dale todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes Muy dentro de ti Mis tonterías Mis alegrías Las bromas absurdas Que te hacían reír Y mi guitarra Con que te cantaba Cuando estés cansada Te hablará de mí 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 El SolidoPegaso.com.mx El SolidoPegaso.com.mx Caminando por las calles De la gran ciudad Un loco romántico triste Caminando va Cuenta que al llegar al parque Él se pone a llorar Por el amor que un día tuvo Y que ya no lo tendrá El SolidoPegaso.com.mx Comenta que en ese parque Fue donde la conoció Y como él es un romántico Al instante le cantó Pero el destino de pronto De pronto se le nubló Porque lo que más quería El Señor se lo quitó Por el romántico loco Loco triste y solitario Que será de tu destino Si no tienes a tu amor Por el romántico loco Loco triste y solitario Que Dios te enseñe el camino Y te lleve con tu amor Caminando por las calles De la gran ciudad Un loco romántico triste Caminando va Cuenta que al llegar al parque Él se pone a llorar Por el amor que un día tuvo Y que ya no lo tendrá Comenta que en ese parque Fue donde la conoció Y como él es un romántico Al instante le cantó Pero el destino de pronto De pronto se le nubló Porque lo que más quería El Señor se lo quitó Pobre romántico loco Loco triste y solitario Que será de tu destino Si no tienes a tu amor Pobre romántico loco Loco triste y solitario Que Dios te enseñe el camino Y te lleve con tu amor Y te lleve con tu amor Sabes amor Después de tanto tiempo De no verte aquí No sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte A donde estés Y recorrer el mundo Buscando tu amor Estoy desesperando Y yo ya por tu querer Sabes amor Todo mi sentimiento Eres tú Yo no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Sabes amor Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte Donde estés Y recorrer el mundo Y recorrer el mundo Buscando tu amor Me estoy desesperando Yo por tu querer Sabes amor Todo mi sentimiento Eres tú No puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor ¡Suscríbete! 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 Eres la luz Eres la luz de mi vida, lo que me motiva, eres mi razón Cuando llegaste a mi vida, trajiste la dicha a mi corazón Amor, gracias por haber llegado Por haberme dado la felicidad Eres la luz de mi vida, lo que me motiva, eres mi razón Cuando llegaste a mi vida, trajiste la dicha a mi corazón Eres la luz de mi vida, lo que me motiva, eres mi razón Cuando llegaste a mi vida, trajiste la dicha a mi corazón Amor, gracias por haber llegado Por haberme dado la felicidad La felicidad La felicidad La felicidad ¡Ey! ¡Ey! Si yo me llevo a bodar del valle pa' la Guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que en la Guajira ahora tengo nuevo amor Que nació en mi corazón, cuando conocí a Paulina Yo recuerdo tus ojos bellos Adornando tu dulce rostro Lorena, déjame mirarme en ellos Para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso ¡Ey! ¡Ey! Lo que yo pido en tus ojos no lo tiene otra mujer Por eso es que te recuerdo Por eso es que te recuerdo cada vez que mi alma canta Ojos que reflejan la pureza de tus seres Son como el amanecer de mi tierra vallenada Yo recuerdo tus ojos bellos Adornando tu dulce rostro Yo recuerdo tus ojos bellos Adornando tu dulce rostro Lorena, déjame mirarme en ellos Para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría ngulo de esa época Recibre, alegría, alegría, alegría Rumbo a los mil complicaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Traigo un ritmo cadenoso con sabor a sol Para bailar, que sabroso Prefiere a los muchachos por su vacilón Para enamorar, que sabroso Se baila muy despacito Sin mover mucho los pies No salgas del ladrillito y verás que bueno es Traigo un ritmo cadenoso con sabor a sol Para bailar, que sabroso Prefiere a los muchachos por su vacilón Para enamorar, que sabroso Rico Uy, uy, uy Báilalo que báilalo en un ladrillito Báilalo que rico y sabrosito Báilalo que báilalo Ahora vamos a bailar Báilalo que báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Gozalo que báilalo Báilalo que báilalo Hombre que rico está Báilalo que báilalo Ahora vamos a gozar Sabroso Traigo un ritmo canecioso con sabor a son Para bailar, que es sabroso Lo prefieren los muchachos por su vacilón Para enamorar, que es sabroso Se baila muy despacito Sin mover mucho los pies No salgas del ladrillito Y verás que bueno es Traigo un ritmo canecioso con sabor a son Para bailar, que es sabroso Lo prefieren los muchachos por su vacilón Para enamorar, que es sabroso Rico Uy, uy, uy Báilalo, que báilalo En un ladrillito Pero que rico y sabrosito Ahora vamos a bailar Ahora vamos a gozar Báilalo, que báilalo Báilalo, que báilalo Gozalo, que báilalo Hombre, que rico está Báilalo, que báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo, que báilalo Lindo muñequito de mi corazón Eres más hermoso que la luz del sol Te tienes loca con tu gran amor Por eso te canto esta linda canción Suave cabello como el andorón Tus ojos bellos brillan como el sol Tu cuerpo cariño que es admiración Tus besos son muchas caras me albanzo A veces eres un sueño Tonito empiezan los dos Tan tierno, tan cariñoso Por siempre serás mi amado Lindo muñequito de mi corazón Eres más hermoso que la luz del sol Te tienes loca con tu gran amor Por eso te canto esta linda canción Tu suave cabello como el andorón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo cariño que es admiración Tus besos son muchas caras me albanzo Parece que eres un sueño Tonito, el día es hermoso Tan tierno, tan cariñoso Por siempre serás mi amado Un saludo Tratado por siempre Un saludo Tut rankings Gracias por ver el video Yo no se que pecado he cometido Que le debo a la vida porque me castiga así Eres tu, por quien estoy malherido Ya no encuentro el motivo porque ya te perdí Deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Y verás que pronto tendrás frío en tu cuerda y despeadado Y orgulloso corazón Deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Y verás que pronto tendrás frío en tu cuerda y despeadado Y orgulloso corazón Yo no se que pecado he cometido Que le debo a la vida porque me castiga así Eres tu, por quien estoy malherido Ya no encuentro el motivo porque ya te perdí Deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Y verás que pronto tendrás frío en tu cuerda y despeadado Y orgulloso corazón Deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Y verás que pronto tendrás frío en tu cuerda y despeadado Y orgulloso corazón Y orgulloso corazón Deja, deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Y verás que pronto tendrás frío en tu cuerda y despeadado Y orgulloso corazón Deja, deja que me vaya, deja, deja que te olvide Porque no supiste valorar todo este amor que fue sincero Y por completo te entregué Como ves, aquí estoy olvidando tu amor Es difícil tener que ceder a un cariño y después olvidarlo Fue mi error El pensar que podía tener El amor de tan linda mujer Que tan solo he pedazos tirar A mi corazón Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes inolvidables Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no soy feliz Ellos son los más románticos Y Grupo Pegaso Como ves, aquí estoy olvidando tu amor Es difícil tener que ceder a un cariño y después olvidarlo Fue mi error Fue mi error Fue mi error el pensar que podría tener El amor de tan linda mujer Que tan solo en pedazos tirara mi corazón Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mí Momentos tristes inolvidables Si no te tengo no soy feliz No hay que entender No hay que confundir la gimnasia con la magnesia ¡Suscríbete al canal! ¡Sintoniza la frecuencia!